Como ya sabrás, la nueva actualización de Fortnite de esta temporada OG llegará esta misma semana y el día de hoy vamos a ver algunos de los posibles cambios que podremos ver dentro de esta actualización. Como por ejemplo, una de las cosas más importantes que van a llegar es que si te vas aquí a la sección de pase de batalla y más concretamente aquí en recompensas adicionales, podrás darte cuenta que dentro de 3 días, es decir, de aquí a que llegue la nueva actualización, tendremos disponibles los nuevos estilos de las skins de la actual pase de batalla. Que de hecho se rumorea muchísimo que podrían ser versiones doradas de Omega Rock, Bananoso y esta chica de aquí. Imagínate que eso llegara a ser cierto. Entonces, una vez dicho todo esto, ¡vamos a empezar! Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Primero que nada, me gustaría hablar de un tema que seguramente les va a interesar a más de alguno, que de hecho no tiene nada que ver con el tema de la futura actualización, pero aún así es bastante importante que lo sepas. Bien, para los que no sabían, desde hace unos cuantos días, Fortnite anunció que estarían regalando un par de alas deltas como recompensa, que son estas que estás viendo ahora mismo. Pero también avisó que estas alas deltas iban a tener varios estilos desbloqueables. ¿Cómo se desbloquearían? Pues subiendo de rango en el modo clasificatoria. Por ejemplo, yo el día de ayer me encargué de participar en un torneo para poderla conseguir. Y mira, así es como luce. La verdad es que está fantástica, ahí me gusta muchísimo, pero sé que también la gran mayoría recibieron este estilo. Y al igual que yo, no sabían cómo eran los demás estilos, porque de hecho la mayoría de los filtradores no la han mostrado. Es muy raro a decir verdad lo que está pasando con esta recompensa, pero no te preocupes, a continuación te estaré mostrando la imagen de cómo lucen todos sus estilos. Desde el rango más bajo, que vendría siendo bronce si no me equivoco, hasta el rango unreal. Nótese que lo único que cambia es el color de la parte dorada, porque en un principio el estilo base tiene todo de oro, con colores negros y morado, y de ahí ya, conforme va subiendo de rango, va cambiando. Ahora, si tú me dices, Ender, yo soy rango unreal, o soy rango oro, o soy rango lo que sea, y conseguí esta ala delta y me dieron solamente la versión base, que es esta dorada. ¿Por qué? Bueno, resulta ser con que hay un bug actualmente en Fortnite Battle Royale, que hace que el ala delta luzca con el mismo estilo del rango que tuviste en el modo clasificatoria en la temporada pasada. Por ejemplo, si en la temporada pasada tú no jugaste absolutamente nada del modo clasificatoria, es por esa sencilla razón que hoy en día tiene solamente el estilo base. Pero si tú ya jugaste desde la temporada pasada y quedaste en rango unreal o algo por el estilo, ahora cuando recibas esta ala delta, pues obviamente la estarás viendo con ese mismo rango de la temporada pasada. Pero ojo, lo que se sabe es que para la próxima actualización que tendremos este próximo jueves, este fallo se solucionará, y ahora sí lucirá tal cual al rango que tengas actualmente dentro del modo clasificatoria. Pero ojo, para aquellos que ya tienen el estilo base y les gusta cualquiera de esos de aquí, no se decepcionen, intenten subir el modo clasificatoria para intentar alcanzar esos estilos, que una vez acabando esta temporada, se irán y ya jamás se podrán volver a conseguir, o al menos eso es lo que se cree. Después, como les dije hace un momento, Fortnite acordó que no solamente ese ala delta la estarían regalando, sino que también este otro paraguas que está muy similar al paraguas de la victoria de esta temporada. Entonces, también me puse a investigar para ver cómo luciría cuando tú subes de rango con este otro paraguas, y así es como lucirían todos sus estilos. A decir verdad, para mí, el estilo que más me gusta es el estilo base o inclusive el estilo de oro, pero de ahí en fuera, como que la mayoría de los estilos no me gustan, brother. Como que no combinan mucho que digamos. De todas maneras, recuerda que si consigues este paraguas y logras subir a rango un real o rango lo que sea, automáticamente podrás elegir ese otro estilo una vez que tú consigas este paraguas. Así que espero esta información les haya sido de ayuda para todos aquellos que están interesados en conseguir esta maravillosa recompensa, que sin duda alguna, sí vale la pena. Y si tú no sabes cómo conseguirlas, no te preocupes. En la descripción de este video te dejaré un link a uno de mis videos donde hablo con lujo de detalle de cómo se consiguen. Dicho una vez todo esto, ahora sí empecemos a hablar sobre otro de los cambios que llegarán para esta futura actualización. Bien, primero que nada, es importante que todo mundo sepa lo importante que será esta próxima actualización. Está 100% confirmado que llegará este jueves 16 de noviembre. Pero ¿por qué es tan importante esta versión del juego? Muy simple, porque será la última entre comillas de esta temporada. Sí, la primera y la última en pocas palabras. Si te fijaste bien, esta semana pasada tuvimos una actualización entre comillas, porque realmente no tuvimos que descargar nada y simplemente Fortnite metió los cambios en las partidas sin necesidad de meterse en un mantenimiento o que tuviéramos que esperar durante toda la madrugada. Entonces, este jueves 16 de noviembre se viene la versión 27.10. Y después, una semana exactamente, es decir, el día 23 de noviembre se vendrá la versión 27.11. Pero si te fijas bien, el punto 11 no suele ser una actualización normalmente en Fortnite. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este jueves llegará todo el contenido necesario para distribuirlo a lo largo de las dos últimas semanas que le quedan a esta temporada. Por lo tanto, en esta próxima actualización no solamente llegarán cambios de armas en el mapa, etc. sino que también meterán a los archivos del juego el evento final de esta temporada que de hecho se ha filtrado que será bastante grandioso. Entonces, en esta futura actualización que llegará este jueves meterán todo lo relacionado con la temporada 7 y 8. Es decir, tendremos cambios en la isla como por ejemplo el bioma de la nieve que llegó por primera vez en la temporada 7 del capítulo 1. Y también tendremos bastantes cositas como por ejemplo las avionetas que llegaron en aquel entonces. Pero no solamente eso, también recibiremos cosas de la temporada 8 como son los cañones, pistolas y varias cositas que aparecieron por primera vez en esa temporada. Después, una semana exactamente el día 23 de noviembre recibiremos todo el contenido relacionado con la temporada 9 y temporada 10. Donde ahora sí veremos como en la isla llega a aparecer un meteorito y el cohete estará 100% construido para aquel entonces. Pero uno de los cambios más curiosos que tendremos en esta futura actualización y no solamente en esta sino que también en la última que será de aquí a dos semanas es que al parecer Fortnite a lo largo de lo que le quede de vida a esta temporada irá trayendo de regreso cosas del capítulo 2, no solamente del capítulo 1. Sí, así como lo oyes del capítulo 2. Por lo visto, en esta temporada no solamente llegarán cosas del capítulo 1. Si te fijas bien, hoy en día en las partidas puedes encontrar el guante ganko que es un objeto por primera vez en el capítulo 3 o 4 o algo por el estilo. Pero se ha podido filtrar que en esas últimas actualizaciones que tendremos también regresará la katana. Sí, así como lo oyes, esa katana que apareció por primera vez en el capítulo 4 temporada 2. Y también va a regresar el martillo de choque que apareció por primera y única vez en la temporada 1 del capítulo 4. Pero no solamente eso, también se ha podido filtrar que regresarán las motocicletas. Esas que aparecieron por primera vez durante el capítulo 4. Por lo visto chicos, muchas cosas del capítulo 4 serán enviadas a esta temporada a lo largo de las últimas semanas que le quedan de vida. Lo cual te pones a pensar y dices, wow, sin duda alguna, algo o alguien se encargará de traernos todo esto del capítulo 4 para que nos sirva de ayuda. Claro, viéndolo desde el punto de perspectiva de la historia. Porque si te pones a verlo desde el bate royal, realmente esto no te ayuda en absolutamente nada. Porque de igual manera, seguirán pasando los hechos que se han podido filtrar. Como es el caso de la máquina del tiempo pegada al cohete que actualmente está construyendo en Dusty Depot. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que cosas del capítulo 4 estarán regresando poco a poco para esta temporada? ¿Y cuál de estas tres cosas creen que llegue primero este jueves? Yo en lo personal creo que lo primero que llegará serán las motocicletas. Después de ahí las katanas y ya por último el martillo de choque. Pero el orden de llegada oficial de estas tres cosas aún no se sabe. Así que nuevamente les pregunto, ¿cuál de estas tres cositas creen que llegue primero a las partidas de bate royal? Coméntenlo. Bueno, ahora vayámonos a la sección de casillero. Si te fijas bien, esta sección de casillero ha permanecido exactamente igual desde hace como dos capítulos atrás. Sí, más o menos, ¿eh? El caso es que este casillero se ha filtrado que recibirá una actualización muy pronto. Sí, así como lo oyes. Si te fijas bien, hoy en día casi todo ha sido actualizado. En primer lugar, podemos ver que el lobby ya no es el mismo que era antes. Entonces, igual la sección de tienda objetos. Y ni se diga de la sección de carrera, donde podemos ver nuestras repeticiones y todo eso. Básicamente, casi todo ha recibido un rediseño desde las últimas actualizaciones atrás. Pues, ¿qué creen? Una de las pestañas a las cuales les hace falta un cambio es la sección de casillero. Y se ha podido filtrar que al parecer llegará en esta próxima actualización. Entonces, lo que te voy a mostrar a continuación es un video filtrado de lo que actualmente se encuentra en los archivos del juego. Y es muy probable que cuando llegue, ya sea en esta actualización o en la próxima temporada, se vea bastante mejor de lo que van a ver a continuación. Así que ahora sí estarán viendo el nuevo diseño del casillero. Sin duda alguna, es bastante raro y yo a veces no entiendo el por qué Fortnite mete cambios en cosas que ya están bien. Por ejemplo, yo llevo pidiéndole un montón de tiempo a Fortnite que ojalá algún día implementen más de 100 preestablecidos. Como ya saben, actualmente solamente tenemos la capacidad de guardar hasta 100 preestablecidos con skins diferentes. Pero en mi caso, esto es muy poco. ¿Por qué? Porque mi cuenta actualmente cuenta con aproximadamente 421 skins y 138 archivadas. Eso quiere decir que mi cuenta tiene aproximadamente unas 550, 560 skins en total. Y por lo tanto, para mí es bastante molesto que yo no pueda utilizar todas las skins. Porque para poderlo hacer, tengo que escoger nuevamente la skin, escoger un pico que se decue la skin y combinarlo nuevamente con todo. ¿Por qué? Porque si me gustara tanto esa skin, lo que hago es la guardo como preestablecido. Pero, como te dije hace un momento, solamente tenemos la oportunidad de guardar 100 configuraciones diferentes con skins iguales o distintas. En mi caso, yo solamente escojo skins distintas. Para mi forma de ver las cosas, sería muy tonto tener 5 preestablecidos, por ejemplo, de la skin de Thor. Habiendo tantas skins, a los cuales les puedo dar otras combinaciones de mochilas, picos y cosméticos en general. Entonces, esperemos que en esta nueva actualización que llegue del casillero, ahora sí podamos tener por lo menos unos 250 preestablecidos. Para que así, todas esas personas que cuenten con más de 100 skins puedan guardar muchísimas combinaciones en esa nueva sección. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les parece el nuevo diseño de la sección del casillero? ¿Creen que ya era hora de que recibiéramos una nueva versión? ¿O creen que estaba bien como actualmente lo tenemos y lo hemos tenido durante ya bastantes años? Coméntenlo. Ahora sí, ya por último, hablemos de los estilos adicionales que llegarán aquí en la sección de recompensas adicionales. Que como podrás darte cuenta, son 3 en total. Y, por lo visto, solamente ocuparás 60 estrellitas del pase de batalla para poderlos desbloquear. Cabe recalcar que para poder acceder a esta segunda página, primero tendrás que haber accedido a esta de aquí. Y para poder acceder a esta, tendrás que llegar al nivel 50 y haber conseguido todas las recompensas del actual pase. Por lo tanto, yo sé que hasta la fecha todavía hay gente que no ha podido conseguir acceder a esta página de aquí. Que de hecho te ofrece estilos muy sorprendentes. Este estilo me encanta decir verdad. Pero los de aquí te pones a pensar y dices, ok, son 60 estrellitas entre 3. Eso quiere decir que por lo menos cada uno de estos estilos adicionales tendrá un costo de 20 estrellitas. No 25, no 30, o quién sabe, a lo mejor alguno cuesta 30, otro 10 y otro 20. Quién sabe, todo puede suceder. Pero yo creo que lo más lógico es pensar que cada uno de aquí costará 20. Entonces, algunos están sospechando que probablemente se trata de estilos para 3 skins del pase de batalla. Como por ejemplo, un estilo para Bananoso, otro para Omega Rock y finalmente otro estilo para la skin del INSEE. Pero si te pones a pensar y analizar bien las cosas, te darás cuenta que solamente este de aquí tiene un cuadro bastante rectangular. O bastante más grande a comparación de estos dos de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente solamente este estilo de aquí será un estilo para alguna de las skins del pase de batalla. Ojalá sea Omega Rock. Like, si a ti también te gustaría que Omega Rock recibiera un estilo adicional en esa misma temporada. Pero bueno, dejando a un lado todo eso, probablemente estos de aquí terminen siendo estilos adicionales como por ejemplo un envoltorio o un emote o una mochila o algo por el estilo. Mucha gente está rumoreando de que al parecer podría ser versiones doradas de alguna de las skins del pase de batalla. Pero yo todavía eso no lo quiero confirmar. Yo creo que para mí lo más lógico es que esto sea algún pico o algo por el estilo, al igual que es otro de aquí. Y esto sí sería un estilo adicional para alguna de las skins del pase. Pero lo más probable es que sea un estilo adicional para esta skin del lince. ¿Por qué? Porque si te fijas bien, cada sección del pase de batalla tiene imágenes de lo que contendrá. Y esta de aquí solamente tiene una imagen de una skin, que vendría siendo esta. Y de hecho, si te fijas bien, casi la mayoría de las recompensas de esta primera página son cositas para ella. Entonces, es obvio suponer que muy probablemente también en esta segunda página recibiremos más estilos para esta skin. Así que aquí les pregunto, ¿creen que recibiremos estilos adicionales para esta skin? ¿O que serán estilos adicionales para skins como Omega Rock, Bananoso, etcétera? Coméntalo acá abajito en la descripción de los comentarios. Y también regálame tu me gusta a este video si te gustaría que Fortnite añadiera un estilo dorado a las skins del actual pase. Para que se vean más o menos así. Sería maravilloso sin duda alguna. Y también te recuerdo que no olvides suscribirte a mi canal con campanita activada. Para que estés al tanto de todas las novedades y filtraciones que ocurren en el mundo de Fortnite día con día. Les ha hablado Ender Recarget y les mando un fuerte abrazo, un saludito y nos vemos hasta el siguiente videito. Bye bye.